Hacerte una primera pregunta, si tú tuvieras que decir una primera gran conclusión de la Quinta Conferencia Nacional de Acceso a la Información Pública, ¿qué es lo que nos podrías decir? Bueno, ante todo, gracias Adriana por la invitación, un gusto estar aquí en Poder Ciudadano. Bueno, creo que la primera y gran conclusión del evento es que si queremos avanzar en el tema de mejorar, digamos, la normativa y la situación del acceso a la información pública de Perú, tenemos que dar un paso, y ese paso pasa por la creación de una autoridad autónoma, como existe en otros países. ¿Qué significa una autoridad autónoma? Una autoridad autónoma tiene por objeto justamente velar, porque las instituciones públicas que tienen la obligación de cumplir con los estándares establecidos en la Ley de Transparencia de César de Función Pública, lo cumplan. Actualmente el cumplimiento de la norma, digamos, se da a cierto nivel. Hay un cumplimiento en algunos casos parcial, en muchos casos formal, y que en un comienzo, digamos, no estaba mal, pero después de 10 años de vigencia de la norma, es necesario avanzar a un estadio distinto. Y sin duda, las experiencias comparadas, básicamente a nivel latinoamericano, apuntan que para lograr ese estadio superior, esa mejora en la situación del acceso a la información pública en nuestro país, concretamente, requeriríamos una institución autónoma que justamente vele porque el resto del Estado cumpla a cabalidad con la ley. ¿Cómo es ahorita? ¿Qué pasa si una institución, un ciudadano hace un pedido de información y la entidad no cumple? ¿Cuál es el proceso? Bueno, ahí la situación es muy clara. Si transcurre el plazo establecido por la ley y el ciudadano que ha pedido esta información no lo obtiene, bueno, tiene la vía judicial expedita a través de la vía data. Pero la experiencia demuestra que, lamentablemente, en muchos casos, primero no hay respuestas de parte de la administración, o estas respuestas son bastante más lentas de que el propio plazo establece, el propio plazo legal. O peor aún, que yendo ya, ante la ausencia de respuesta, yendo ya al Poder Judicial vía 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 data, estemos frente a una vía data que de pronto se extiende un año, ni medio, dos años, y hay algunos casos en los cuales incluso hasta cuatro o cinco años y la persona, a pesar que incluso en algunos casos ya tiene esta sentencia favorable, no obtiene la información solicitada. Entonces, esto es inaceptable. Y es desmotivador, imagino, para ejercer el derecho. Por supuesto, y hay que recordar que el derecho al acceso a la información pública no es un capricho, es un derecho constitucional, establecido en la Constitución de 1993, y la propia Constitución de 1993 estableció el área de data como un mecanismo de poder acceder a la información pública. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un país donde hay una norma constitucional reconocida, un derecho constitucional reconocido, y una herramienta que supuestamente sirve para cautelarlo, y ninguno de los dos funciona. O funciona a medias, o funciona mal. Entonces, evidentemente, estamos mejor que otros países, que incluso, por ejemplo, si de un muy lejos, Argentina no tiene una norma de acceso a la información pública. Tiene Buenos Aires, me parece, ¿no? Solamente nada. Le parece a niveles de la ciudad, efectivamente, pero no la tiene el gobierno federal. El gobierno federal, exacto. Y eso está generando una serie de problemas internos, incluso la credibilidad de la información que el gobierno entrega. Pero bueno, en ese sentido, digamos, nosotros estamos un tanto mejor. Tenemos una norma, hay autoridades públicas que efectivamente se han comprado el pleito, que están buscando cumplir con su deber, hay funcionarios comprometidos, pero evidentemente estamos hablando de un porcentaje cuantitativamente menor, ¿no? Y por eso pensamos que el camino es avanzar a esa autoridad autónoma. Afortunadamente, en este camino contamos con un aliado, que es la Defensoría del Pueblo, que justamente el día de hoy, en la sesión final de la conferencia, ha planteado el Defensor del Pueblo encargado, Eduardo Vega, ha dado un paso adelante en este tema y ha planteado un proyecto de ley, ¿no? Buscando justamente impulsar el debate hacia la creación de esta autoridad autónoma. ¿Y tú ves que hay voluntad política en el gobierno para esto? Bueno, la autoridad política se va generando, ¿no? Yo creo que en este momento, hoy por hoy, hay más voluntad política que hace un año, y que hace dos, sin duda. Entonces, como decía el poeta, se hace camino al andar. De hecho, es un punto favorable, por ejemplo, que el presidente del Consejo de Ministros, al asumir el cargo, una de sus primeras declaraciones fue que él vería con buenos ojos impulsar el tema de la autoridad autónoma en el caso de la asesoración pública. Eso es un buen punto. A nosotros nos ha encantado, por ejemplo...